¡Suscríbete al canal! ¿Qué te ha parecido hacer algo de Kung Fu en tu cara me suena? Pues no sé si hay alguna canción, seguro que Enrique y Ana hicieron alguna, ¿no? Seguro que sí, el disco chino a lo mejor ¡Ah, es verdad! Eso lo hizo Ana Simón, me parece que lo hizo Ana Simón En tu cara me suena entra todo, puedes hacer cualquier cosa, sea Kung Fu o no ¿Y qué proyectos tienes para 2016? ¿Qué te podemos ver? Pues sigo en Seis Hermanas, Televisión Española Mediante O sea que ahí estamos y de vez en cuando salgo a gamberrear enzapeando, no me puedo quejar O sea que bien, tenemos las facturas cubiertas de momento Me alegro Os mando un beso a todos los seguidores de Movies.es Yo me voy a conectar ahora, voy a meter también para hacerlo Un beso ¡Ah! ¡Ah! Gracias.